Ahorita estamos aquí de nueva cuenta en el hospital Entonces aquí saben los resultados que me dieron de Marcela hoy? Pues esos son los que hizo ese día? Ajá Esos son los resultados, entonces ahorita tenemos que ir allá con el doctor a la maximofacial Y ver que nos dicen para ver que pasa con Marcela Ahorita lo único inconveniente con Marcela es este De que ahorita si ya nos doña Rosa nos está exigiendo que la llevemos el mismo día Entonces por eso venimos acá Y como le digo ya Marcela dice que va a llevar a nuestros familiares Entonces tengo que hablar con doña Rosa para que ella nos dé tiempo Porque no podemos venir nosotros digamos así un ratito rapidito corriendo Ahorita cuando veníamos vimos un par de accidentes ahí Entonces como le digo ya a los patojos va Es mejor venir uno tranquilo que no pase nada Con la mente serena Pensando bien lo que vamos a hacer va Porque si yo vengo y vengo corriendo y todo eso Fíjate que ya se le complica a uno va No es porque uno quiera ni nada Entonces creo que pasa que fíjate que mi tenis está ahí Marcela dice que ella se siente feliz con sus caiteos Yo le pregunté por qué no trajiste ese como se llama tenis Y ella dijo de que tú me pica Ah si así dijo que se sentía más feliz con sus caites que con tenis Entonces pues hay decisión de ella va O sea como lo estaba diciendo yo a Marcela va Ella ya es una señorita Ella ya entiende Ella sabe Ella tiene que Que como se llama Que cuidarse O valerse por ella misma Nosotros ahorita estamos haciendo esto por ella Para que ella Digamos así de que ella ya Empiece a Mira si está cerrada las dos puertas Que ella empiece ya A valerse por sí misma va Porque como le digo Ella es una niña de 15 años va Y ya tiene que ir aprendiendo ella como Como cocinar Como Lavar trastes Bañarse bien Arreglarse bien Y todo Incluso ella pues tiene que Tiene que ver uno a ver que Así también como Como hay que ojitos Entonces a uno le dice ese tema a ella Por tal de que Ella pues ya Ya se puede revolverse Como una niña que es Una jovencita Doña Rosa pues En su momento pues Creo que a ninguno le ha enseñado Esa higiene Porque incluso ellos Ustedes ya se dan cuenta De que Los niños como viven Ella pues a veces Le da el tramador Le da el asemérico Y todo eso Entonces Si es complicado Pero como les digo Ahorita con Marcelo Ahí están los resultados Vamos a ver A ver que nos dicen En el hospital Y creo que no nos vamos a tardar Mucho tiempo Porque ya la revisó Una vez En maxiloparcial Ahorita la va a revisar Y ya nos va a decir Que es lo que pasa Cuando los exámenes O sea que De estos exámenes Va a depender Que es lo que te dicen Si la operan O me dicen Lleven el otro exámen Ah bueno De estos nos van a decir Mire Miguel O mire Marcela Pues Se ingresa a operación Tal vez O necesitamos Otro exámen O lo que están viendo Con ella Es de que Esa masa Solo superficialmente No está en el hueso Vamos Que está en el hueso Ya son otro exámen Entonces si ella superficialmente Le salió Esa masa Entonces solo le hacen Un marchamiento De silla Solo le hacen Así Y abajo Y ¿Será que después de que la operen Será que no le vuelve a Por eso A ver Porque Manteigate va como Me imagino Que no está en el hueso Y en la carne Pienso yo Que a la hora De operarla Será que No le va a volver A crecer Eso Me imagino Que ese es como Uno le sale Así como De dos ¿Mezquinos? Mezquinos Que a la hora De cortárselo Y vuelven Porque está en la carne Pienso yo Hay uno Hay unos mezquinos Que salen otra vez Y los corten Como decís Que es como Una carne Como una Carnaza Que Pero no te duele No te duele Pero siempre te duele O Siempre te duele Siempre te duele Bueno Esperando en Dios Que después De que Cuando la operen Va esperando De que Ya no le vuelva A salir Eso Porque si no Ya sería Otro Vamos a ir Y solo Pensamos Los papeles El otro El otro Lo dejé allá El correo electrónico Ellos me mandaron El correo electrónico Entonces vamos Con Marcela Ahí nos miramos Ahí venimos Vamos Suerte Suerte Miguel Vamos por los resultados De Marcelita A ver que Que le Ay Dios Esperando en Dios De que Se solucione Ahí lo de Marcelita Es cierto Así Esperando buenos resultados Primero Dios Todo va a estar bien Y A ver que le van a decir Entonces Me imagino Que como ya está La cita Ya solo Dan su nombre Y Hacia adentro Después de eso Vamos a ver Que nos Que nos dicen Ya va yendo Ajá Están saliendo Y atrás Sí es cierto Ahorita que veníamos Que montón de accidentes Vimos en el camino Verdad Realmente Sí La verdad que sí Ya va Miguel Adiós Miguel Bueno Entonces Vamos a esperar A ver que Que resultados Nos trae ahí El jefe Don Miguel Entonces Ya vamos Rumbo a casa De regreso Welcome to the house Welcome to the house ¿Cómo se dice en inglés? House Welcome Welcome to the house Como Spiderman Decía No De regreso a casa Bueno La cuestión es De que Ya vamos de regreso Con Marcela Vamos a ir a dejar Allá a su casa Voy a hablar Claramente Con doña Rosa De una vez Va De que No me puedo No me puede Ya estar poniendo A mi tiempo Va Yo Oye No me puede Estar poniendo Ya mi tiempo Porque mira Gracias a Dios Ahorita Ahorita Salimos a Pues Calculo yo Que buena hora Sí Son la La una de la tarde Son la una de la tarde Y Y Para mí pues Es Bueno ahora Va porque Tenemos Vamos a eso La una Dos Tres Y me Vamos llegando allá Solo vamos a dar la vuelta Pues No regresamos Ya Entonces Pero si yo voy a hablar Con ellas Definitivamente Que A mi no me O sea No nos No nos puede estar Como se llama Poniendo un tiempo Así de que Trágame la mañana Porque imagínate Que O imagínense Que nos hubieran Dicho Hoy Hoy Con Marcela Mire Marcela Se tiene que quedar Hoy Y Y La viene la tarde Hasta mañana Entonces Yo no le voy a decir A ellos Ah no Fíjense que Van a llegar Unos familiares De Marcela Y Fíjense que Hoy la tenemos Que llevar Y Disculpenme la palabra Chingada Bueno Ustedes no quieren Nada Entonces Como Yo eso si voy a hablar Con Doña Rosa Hoy va De que De que Ella no me puede Estar poniendo tiempo A mi Si quiere que La niña se cure Como le digo Es un compromiso Y es una promesa Que yo le hice A A ella Va Más que todo A Marcela Y Es lo que Quiero cumplirle Va Porque Como le decía Yo a Marcela Va Esto es trabajo No solo mío No que de todo Va Porque Las personas Que nos ayudan Con sus visualizaciones Créanme que es de mucha ayuda Porque con esas visualizaciones Pues uno genera Para Para Gasto de combustible Y todo eso Comida Y Pues quiera que no Uno cuando viene aquí Le da ganas de comer Si aunque sea Su chucco O su panito Va No lo puedo decir Los pantones Miren muchachos No hay pisto Va Eso no tenemos Para salir Mala onda O sea Uno tiene que Digamos que Que comer Va Entonces Como estaba diciendo Marcela En el video anterior Va De que Ella lo que le da Más lástima Es dejar a sus hermanitos Sin comida Que no tienen para comer Entonces Los ayudes Va Porque O sea Si ella de verdad Lo deja sin comer O O que está pasando Va Porque Así que Doña Rosa Pues ya tiene que Que agarrar la onda Como decimos aquí Va Porque Yo como le digo A ella A mi no Mi interés Es el único interés Con Con ella Es Es poder Curar A A Marcela Ya de ahí Otra cosa A mi no A mi me da igual Va Porque como les digo Nosotros estamos Luchando por Marcela A ella la fuimos a traer Gracias a Dios Ahí se queda con Cleidy Hoy la vamos a dejar Doña Rosa Dijo Mire yo se las doy Pero vengan a dejar La mañana A la tarde Entonces A veces se puede A veces no se puede Como les digo Imagínense que si hoy Hoy me hubieran dicho Mire hoy le toca operación Se tiene que quedar Y ya la íbamos a traer Otra semana Capaz que se mueve Doña Rosa No se cual sea El inconveniente Que tenga ella Con darnos a Marcela Ella tal vez pensará Que nosotros Nosotros la vamos a quitar A ella Pero Yo ya me quedo claro Con eso Va De que Doña Rosa Lo único que quiere Es que esté Marcela Con ella Yo tampoco No puedo insistir Que vamos a adoptar A Marcela Y que se quede Con nosotros No porque Imagínense Le llega a pasar algo Y ya Cae sobre mi responsabilidad Marcela pues Como les digo Uno Uno intenta Uno intenta apoyarla Pero Pero también Que ellos nos apoyen Si ellos no nos apoyan En el sentido De que nos Nos dejen trabajar felices Entonces Como lo vamos a apoyar Nosotros a ella Por eso le digo yo A ustedes Que hoy voy a hablar Seriamente con Doña Rosa Porque Ella Media vez me diga Mire Miguel Mañana Mañana Dijo El Como se llama Este Este Como se llama Este De la cara Como se llama Este El doctor De Maxilomacial De que Media vez Este ya listo Todo Vamos La traemos Y ya lo operan Pero Como les digo Lo bonito De hoy Y yo lo he dicho Muchas veces Que la Que la salud De aquí O sea El sistema De salud De aquí De Guatemala Es muy Desplorable Cuesta bastante Pero la verdad Que hoy Pues no tengo nada Que hablar yo De ese tema Nos han atendido Bien con Marcela Pues El doctor Muy buena persona Bueno Todo lo hace Dios Va Porque Así que con mi mamá Cuando nos tocó Al Rubén Pues Todo fue una O sea Una Un 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 desorden Cuando yo fui a Lixa Créanme que a mi Me quedó mala experiencia Y la Lixa Lo digo Por persona Ahora todo ha sido Diferente con Marcela Van Gracias a Dios El doctor De una vez ahí Le dejó como Ustedes vieron Como 10 exámenes Le dejó De creatinina De hepatitis Y de Plaquetas Como una orden Grande De exámenes ¿Verdad? Y de una vez Dijo el doctor Que ellos los iban a sacar Le van a mandar Como emergencia Para poder operar Lo más pronto posible A Marcela Entonces ese Ese ya es un Un gran ahorro Para nosotros Porque ahí en el hospital Nosotros ya no Nos tenemos que pagar Por afuera Porque yo le dije Mira doctor Y es necesario Hacerlo acá No nosotros lo hacemos Todo acá Porque de afuera No nos aceptamos nada Porque si usted lo hace Por afuera Sería por gusto Entonces ya todos Esos exámenes Ya se los hacen a Marcelita Y créanme De que De que De que todo va a estar Pues por el momento Todo va a estar Para mí Todo va a estar bien Porque Ojalá que Que nos digan Mire la vamos a operar Lo más pronto posible Por lo menos Mi trabajo con Marcela Es decir Lo logramos Por lo menos Le cambiamos la vida Con ella Y le quitamos eso De la boca Porque Marcela Pues dice que Le duele Al momento de comer Le duele Al momento de De hablarle Lastima Porque como se Quita Ahí topa La lengua Entonces Quiera que no Si a ella no se le mira Ahorita Imagínate Ella le va Creciendo Y le va Y le va Creciendo Más y más Más y más Más y más Después Y va a llegar Un momento De que De que Llega al bueblo Ya no va a ser Operable Entonces De verlo ahorita Y gracias a Dios Pues A todos los resultados Que nos han dado Todo ha sido positivo Como les digo A la espera Que nos van a dar Los resultados De la hepatitis De la hemoglobina De los riñones Creatinio O sea Ya le hicieron Un examen completo De todo Otra vez Porque Porque los doctores Tienen que ver Como la van a Traer Y a como la van A operar A ella Si eso a ti Le se puede hacer Fuera de De sala de operación O si no Se hace en sala De operaciones Por la enfermedad Que ella tiene Entonces Solo a la espera Que me escriba El doctor Y ya Pero vamos a dejar A Marcela ahorita Pero si le voy a decir A doña Rosa Que nos deje trabajar Que nos deje trabajar Que no me esté poniendo tiempo Porque Créame De que De que Como les digo Si ella me había puesto tiempo Y no se puede llevar A Marcela Oye yo la dejo Porque Yo no lo voy a decir A doctor Mire van a llegar Unos familiares Y esto y lo otro A mi no me Y le voy a decir De que también De que cuando yo La llegue a traer La tiene que dar Porque ya hay un proceso Si Marcela Ya no llega A esa operación La BGN Todo eso Van a ir a buscarla Allá a la casa Y ya sería un problema Para doña Rosa O sea que ahorita Aunque no quiera Doña Rosa Tiene que dar a Marcela Ahorita Ya nos está preguntando Si quiere o no quiere Lo que es por el bien De nacer Entonces vamos a dejar Este video por acá Y vamos a hablar también De esos temas Con doña Rosa Cuando lleguemos Ahorita ya Seguro Ahorita ya Ahorita ya Ahorita ya